Dice, calcula el área de la región limitada por el eje de abscisas y la función igual a x-1 por x-2 por x-3 Lo primero que tienes que hacer es dibujar esta función, ¿vale? Tú ya sabes, como te la dan, te la dan preparadita para que sepas que corta en x igual a 1, x igual a 2 y x igual a 3, ¿vale? Eso ya lo sabes tú, entonces, corta aquí, corta aquí, corta aquí Lo que no se expone es tirar para arriba y para abajo, podemos hacer derivada, crecimiento y decrecimiento, pero no me interesa Voy a calcular para 0, a ver cuánto vale, para 0 vale, menos 1 por menos 2, 2 por menos 3, menos 6 Entonces va por aquí, ¿vale? Entonces yo ya sé que en el 1 corta, por aquí tira aquí, en el 2 corta y en el 3 corta otra vez ¿Vale? ¿Por qué es así, tío? Si hubieras hecho representación de función en bachillerato, sabrías por qué es así Es que yo te lo estoy poniendo lo más fácil que puedes ¿Vale? Entonces te piden el área entre la función y el eje de la sisa, ¿vale? Fíjate que tiene este área y este área Si tú calculas este área, o se dice esta área, bueno, da igual Te va a dar positiva y esta te va a dar negativa Si tú haces la integral de 1 a 3, no te da el área Tienes que hacer la integral de 1 a 2 para calcular esta El área esta y luego cambiarle el signo y sumarla Entonces yo hago la integral de 1 a 2 De esto, lo voy a desarrollar X menos 1 por X menos 2 es X cuadrado menos 3X más 2 Y esto es X cubo menos 6X cuadrado más 11X menos 6 ¿Vale? Esa es la función ¿Ok? Entonces hago la integral Vamos a darle un repasillo Porque para hacerla mal siempre hay tiempo Va PN Integro y me queda X cuarta partido 4 menos 6X cubo Partido 3 Más 11X cuadrado Partido 2 Menos 6X De 1 a 2 Y ahora Voy a simplificar un poquito Por lo menos 6 entre 3 aquí da 2 Lo voy a quitar y voy a poner el 2 aquí Me queda 2 a la cuarta partido 4 16 partido 4 es 4 Menos X cubo sería 2 al cubo 8 por 2 es 16 Más Más 11 por X al cuadrado 4 partido 2 es 2 22 Menos 12 Menos Si sustituyo el 1 me queda Un cuarto Menos 2 Más 11 medio Menos 6 Operando un poquito Me queda 22 menos 16 6 Más 4 y 10 Menos 12 Menos 2 Menos Esto es Partido 4 1 Menos 8 Más 11 Más 11 no Más 22 Menos 24 Esto es Menos 2 Menos Menos 9 cuartos Me queda Menos 2 Más 9 cuartos Que es 1 cuarto Tanto rollo Para un cuarto Y ahora Tengo que hacer La integral De 2 a 3 Puedo aprovechar Que aquí ya he calculado Cuanto vale para 2 ¿Vale? Que ya sé que me da Menos 2 Tengo que hacer La integral De 2 a 3 De X cubo Menos 6 X cuadrado Más 11X Menos 6 Que sería Si Lo único que cambió Son los límites De integración Entonces De 2 a 3 Sustituyo el 3 Y me queda 3 a la cuarta 81 Partido 4 Menos 3 al cubo 27 por 2 54 Más 11 por 9 99 Partido 2 Menos 18 Menos Y como yo sé Que esto me da Menos 2 Sería Menos menos 2 Que es más 2 Y me quito Un montón De trabajo Me da No sé lo que me da Tío No lo puedo saber Tan pronto Me da Aquí 216 Aquí 99 por 2 198 Menos 18 por 4 72 Más 8 Y esto es 81 Menos 216 Más 198 Menos 72 Más 8 Menos 1 Menos 1 cuarto Tenía tu razón Pero fíjate Como yo he previsto Este área iba de negativo Porque estaba por debajo Entonces el área total Es 1 cuarto Más el valor absoluto De menos 1 cuarto Que es 1 cuarto 2 cuartos Que es 1 medio 2 2 10